Bueno mi gente, aquí estamos en VJ's y DJ Topo y yo nos encontramos acompañada, yo creo que del grupo más grande de Denbow que hay. Ellos son... V-M-V, Derecho en Vivo de Vía Francica. ¿Qué tal chico? Todo bien, gracias a Dios, estamos aquí compartiendo con DJ Topo, contigo Raimi, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en el programa. ¿Y el chico, cómo se siente? No, nos sentimos bien aquí, orgullosos de estar en tu programa, tú sabes, este es uno de los programas que nos ha apoyado a nosotros hasta ahora y para adelante, tú sabes. Los chicos por acá. Estamos trabajando en la producción de lo que es V-M-V, seis temas, la cual estamos promocionando dos temas, el cohetes explotado y el brinquee salta, el cohetes explotado y quítale todo. Pues déjame dejarle a este chico a topo. Vamos a hablar claro, ¿por qué V-M-V? Bueno, V-M-V viene del nombre Verdadero Movimiento Villano. Tú sabes que nosotros somos un grupo de jóvenes de Villa Francica, ¿me entiendes? Y conformamos lo que es V-M-V, Verdadero Movimiento Villano. Villano no es de malo, es de que somos Villa Francica del barrio, ¿me entiendes? Y metemos mano con eso, en la música, tú sabes que es lo que es. Ok, en internet yo a veces veo Villa Familia, Villa Francica La Familia. ¿Usted no pertenece a Villa Francica La Familia? Negativo, señor. ¿Ustedes son V-M-V, no pertenece a esa familia? Claro, V-M-V, somos un grupo independiente, ¿me entiendes? De Villa Francica que estamos representando el barrio como es, en todos lados. Gracias al apoyo del programa de ustedes, ¿no? Gracias al apoyo de musicabarrial.net, audiocallejero.com, villafca.com también, ¿me entiendes? Saborurbano.com, pila de páginas, topo apoyándonos que están, ¿me entiendes? En este proyecto, háblame tú, ¿por qué el tema, hay un tema que ustedes tienen, que se parece a lo que es Coche Bomba, pero yo siempre he escuchado el tema de ustedes primero, porque hay que decir la verdad, háblame de eso. Nah, topo, nosotros no teníamos la oportunidad de sacar los temas al aire, ¿tú me entiendes? Por eso se nos quedó un poco opaco, pero ya gracias a Dios se nos han abierto pilas de puertas, y estamos trabajando con ese tema, pero ese tema fue primero nosotros. El 30 de junio del 2009 hicimos ese tema, B&B. Que vayan allí, la gente que lo duda, además tienen que ir ahí a la México, encima el Buen Sabolo, The Slow Studio, que fue que lo produjo, y lo pregunto y ya. Y no es creando ninguna, ninguna, ¿cómo que se dice? Ninguna quiquilla ni nada, pero simplemente que hay un par de gente, me entiendes, que han preguntado, y hay que ponerlo claro. Pero ¿con qué seguimos ahora nosotros aquí en este programa? Ah, estamos en bacanería, aquí está Leto, un tema bacano y un par de vainas heavy. La producción de nosotros, B&B, el verdadero movimiento villano. La pelota de este lado, apoyando a Raimi y a DJ Topo, el programa que está como es. ¿Por qué pelota? Explícame eso. Yo era pelotero, tú lo sabes. Y tuve al filmar y nada, me hicieron par de cositas, tú sabes. ¿Hubo otro cojín contigo? Ya, tú sabes, no quisieron aceptar a la basurita que estaba andando y me decidí a la música. Ok. Ya, tú sabes. ¿Lo descubrieron? Claro, el arte de nacimiento de Galen. Tenía 28, nadie se hacía. Mentira, mentira. Qué malo era. El talento está ahí. ¿Con qué? Estamos pasados de talento, está rápido que tenemos ya. Dígame ahora el tema que vamos a cantar ahora. ¿Con qué tema seguimos? Sí, vamos a darle el brinqui salta. El coheto explotado, que es el que estamos payoleando, para que la gente sienta en el quidio. ¿Ves qué es lo que? ¿Está de nada ella o no está de nada? Ella está toda, papá. ¿Tú crees que es fácil? Estoy nervioso aquí al lado de esa rubia. ¿Y los chicos por aquí, ustedes no quieren hablar? No, yo. Ya todos lo dijeron, no hay que hablar de nada. Estamos aquí. Ellos dijeron todo. O sea, la del coche bomba, ¿tú crees que es una copa? No, no, amiguita. Mira, nosotros tenemos eso, como el primer amigo el pelotero dice, de agosto del 2009. Eso está sonando hace mucho. Lo que pasa es que nosotros no nos hubieran enfocado a salir fuera del barrio. ¿Me entiendes? Eso estaba en el barrio. Ya nosotros ahora nos enfocamos en salir del barrio. Y ya ese tema, tú sabes que ha sido un boom, como quien dice, explotó. Entonces ahora nosotros estamos dándole duro a ese tema y no es controverso. Ese tema fue hecho primero que ese. Nosotros estamos bien, como dice para la gente que lo conoce. Ya nosotros, tú te vas a dar cuenta, con nosotros estamos bien. Pues, chicos, de verdad, gracias. Y ustedes no se muevan de ahí porque ahora estaremos escuchando el original. El coche bomba es una copia. Gracias, mamá. B. M. P. B. M. P. B. M. P. Directo en vivo de Villa Francisca. Palmo.